Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar las manos siempre en los bolsillos de su gabán pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal usa un suyo Fueronama ¡Fuelo la mano! 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 ¡Foto, foto! Así no vas a ir a ningún lado Así va el público Dale mami No te voy a acampar No pasa nada Te estoy haciendo a propósito Todo esto es puro cuento Cantando quiero decirte Lo que me gusta de ti En el reino vamos a bailar esta pieza Bailemos tú y Muño Pero qué grande es Pensé que eras chiquitita Bailemos, bailemos ¿Cómo, cómo? Aisha Di fuerte Aisha Di fuerte Aisha Ay, pero tenés abogado Abogado defensor O traductor ¿Este quién es? Déjalo celo, papá Dame la mano izquierda a derecha La mano izquierda a derecha Derechita Mami la mano izquierda a derecha Ahora, dale, de la derecha a derecha mi reino La izquierda a derecha y la derecha a derecha también La izquierda a derecha a derecha, ahora la derecha a derecha, esa ¿Pero por qué te empuqué? ¿Pero pa' dónde va? Ven acá Me quiero matar, vale ¡Derecha a derecha a derecha! ¡Aisha! ¡Aisha! Cuéntalo, eso tiene que ser la velocidad del rayo Bueno, mejor que vamos, mejor así duramos hasta mañana Vale, así vamos ¿Dónde está el tonto ese? Mira, no has dicho nada Te quedan testudos Voy por ti después Ponme Ponme, ponme tema El último Zapateco primero Te va a venir ponme, papá ¡Discoteca, discoteca! ¡Discoteca, entonces! Agárralo Ahora tú, lentamente Haz lo que yo hago Prueba superada Aplausos Ahora abre la boquita de mamá ¡Nieeeeh! Pero Toma, abre ¡Que abras! Cierra ahora De todos, pero de todos No me puedo tocar el barbudo Ahora le da flor Te lo hago en 3D para que te quede claro No lo vayas a hacer tu ponte o la nada más Ahora sí, Francisco Vamos con el tim Platigazo De la muerte ¡Aplausos! Aplausos